Tú me tienes imaginando viejo loco Con ti yo siempre voy a poco Se lo metí un poquito y me dijo ya lo noto Tú eres mi favo, me siento como en Yoko Y posé la hora cuando chingamos Luego me coge de la mano Ella lo entrola y lo prende Y juntos nos dañamos La que no quería nada me dijo te amo Y es que la biblia está suelta No espera nada de nadie, no espera respuesta Yo tengo una propuesta Dime si hoy pa' mí, mami, tú estás puesta Una flor de loto, de que tú pegas como coto Cuando chingamos la huella quiere hacer afloto Mami, tú brillas en ti, esto es lo foco Yo no me equivoco, siempre la junto como choco Sé que te gusta cuando te la moto se ha roto Esta prendilla yo estoy que me sofoca Yo, 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 ella bien lo sabe que yo no soy así Me dijo dame, te hablé rápido, dije que sí Mami, no soy como el resto, después se la perdí Con mi amor nunca tú te vas a volver a aburrir Y esta noche tú te encharcas, si no quieres que nadie sepa te mando cartas Siempre me pide que compartas, y en la cama hacemos una guerra como en Esparta Tampo lejos, lejos, ella tiene el tumbo como loteria, Celia Cruz Yo no te obligo a nada, bebecita, pides tú Si quieres te la pago, te prendo la luz Una flor de loto, de que tú pegas como coto Pues no chingamos la huella quiere hacer afloto Mami, tú brillas en ti, esto es lo foco Yo no me equivoco, siempre la junto como choco Sé que te gusta cuando te la moto se ha roto Estás prendida y yo estoy que me sofoco Bebecita, bebecita La mente baby que me soca